Bueno, comenzamos este segundo bloque de este cuarto programa Hora Libre, un programa hecho por chicas, chicos y adolescentes de Colegios de Mendoza. En este caso tenemos la visita, dijimos, de dos colegios, Colegio San José y el Colegio Cacique Guaymayen. Y este es el bloque youtuber, donde los chicos van a aprovechar a aconsejar, sugerir y contarnos un poco sobre libros que ellos leen, espacios que transitan culturalmente, lugares que ustedes podrían visitar y que ellos les van a decir por qué está bueno. Y vamos a ver, antes que nada, tenemos un par de pequeñas producciones que han hecho los chicos en relación a dos libros. Vamos primero, no recuerdo con cuál colegio, pero con el colegio Cacique Guaymayen. Perfecto, vamos. Mi nombre es Ivonne Aravale, somos alumnas del Colegio Cacique Guaymayen y con Mariela Arias, nuestra profesora de lengua, leímos este libro, Los ojos del perro siberiano. Bueno, mi nombre es Solange Aguirre y voy a contar un poco de la historia del libro que hemos leído. Se trata de una familia que está compuesta por los padres, la abuela y dos hermanos. El hermano mayor tiene HIV y el hermano menor trata de ayudarlo en lo más posible. No les voy a contar el final, pero me gustaría decirles que me causó mucha tristeza y los invito a leerlos. Bueno, teníamos entonces el primer libro que sugiere la Escuela Cacique Guaymayen, que es Ojos de perro siberiano. Dicen, yo no les quiero contar el final, pero les digo que lo lean. Sí, más que nada porque nos causó mucha tristeza y les sugiero que lo lean porque además de tristeza causa desasosiego, que es una parte de lo que dice el libro, y tiene frases muy lindas. Bueno, en el video sale de qué se trata, más que nada, y una de esas frases que fue la que más me gustó es la de que dice es terrible darse cuenta que uno tiene algo cuando lo está perdiendo. Así que les sugiero que lo lean porque está muy bueno el libro. Bueno, y vi que tenían una biblioteca grande ahí, o al menos está filmado con una biblioteca de fondo. Bueno, invita a leer la biblioteca y este libro está en esa biblioteca. Exactamente, creería que sí. ¿La historia que cuenta el libro es aplicable a otras situaciones? Esto que vos acabas de decir, esta frase que acabas de decir. Me doy cuenta de que tengo algo cuando lo empiezo a perder. ¿Eso los puso a pensar a ustedes la situación? Sí, te metes mucho en la historia, muy adentro, y hay algunas cosas que te pasan a vos. Y por eso el libro está muy bueno. ¿Tiene un lenguaje accesible? Digo, a los adolescentes viste que les cuesta agregar a los libros, digo, a los adultos también les cuesta agregar al libro, no mintamos. ¿Tiene un lenguaje fácil? ¿La historia te atrapa? Sí. ¿Y te atrapa? Sí, sí, tiene un lenguaje simple. Bárbaro. Bueno, ¿hicieron algún trabajo en particular con este libro aparte de la lectura y la reflexión? Sí. Sí, contanos. Trabajamos con exámenes y un tipo boctubre, bueno, que era un video con imágenes y estuvo muy bueno. Bueno, bárbaro, entonces ahora vamos a los libros elegidos por la Escuela San José a ver qué nos van a recomendar. Hola, soy Luciano Quintero, alumno de Quinto Segunda Mecánica y le quería recomendar un libro. Este se llama Shackleton, Expedición a la Antártida. Este libro trata acerca de Shackleton, un aventurero que decide ir a la Antártida caminando y en una parte en buque. En una parte su nave sufre un inconveniente y bueno, el resto se lo dejo a ustedes. Este libro se llama Shackleton, Expedición a la Antártida. Bueno, y acá teníamos entonces en imágenes la portada del libro que nos aconseja uno de los chicos de la Escuela San José. Tiene un relato de aventura. ¿Eso fue lo que te enganchó en el libro ese día? Al principio me enganchó la aventura de saber cómo iba a terminar o cómo iban a suceder los hechos. Y después me terminó enganchando lo que es la valentía de, bueno, el personaje principal. Que a pesar de los inconvenientes que sufrió la nave, pudo seguir en pie. Bueno, y no lo voy a contar al final porque... Caramba, justo la parte que más me interesa, voy a tener que leer el libro. Entonces, ¿de quién es? De Luis Pratt. Luis Pratt. Lo ponemos un poquito a cámara para que lo puedan ver, recuérdenlo. ¿Es largo el libro para leerlo? ¿Se lee rápido? ¿Se lee fácil? No, este libro más o menos lo leí en unas dos o tres semanas, dando un paro más o menos para saber las palabras que no conocía. Y bueno, nada. Aparte quería recomendar otro libro que es de Frede Nicche, que se llama Más allá del bien y el mal, que es de filosofía. Ese sí, un poquito más complejo y es, bueno, el chiste del libro, que trata más de ir buscando, conociendo palabras nuevas, desconocidas. Y que, bueno, cada vez nos hace pensar más en el porqué de nuestra existencia o el porqué de nuestras acciones. Es re complicado. Ese autor es re complicado. Pero me encanta que se animen a autores complicados porque entonces, en definitiva, no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con un conjunto de inquietudes que tiene una persona adentro, ¿no es cierto? Claro. Y también viene a causa de que por ahí nosotros, los adolescentes, nos planteamos dudas existenciales, por decirlo así, del porqué nací, porqué existo. Y bueno, este libro nos da muchas llaves para poder responder a nuestras propias preguntas. Qué profundo. Me acabo de quedar con la pera rebotando. Bueno, y acá tenemos otra propuesta también que nos trae otro compañero. Sí, el libro Madden in Lanús tiene dos actores principales, llamado La Yoli y El Negro. Cada uno comparte cada historia y tenemos otro personaje aparte. Cada personaje, como se lee en el libro, nacieron en una zona junto, en el lugar Lanús. Y todas las historias que compartieron se rompen como una fotografía y cada uno comienza a compartir diferentes tipos de historias. El libro trata más de historias de cada personaje. Este libro fue llevado al cine, Medina in Lanús. Así es que está bueno. ¿Y cómo lo descubriste el libro? ¿Cómo llega a tus manos? Y bueno, nos hicieron leerlo en la escuela sobre unas personas que nos mostraron el libro, igual que este, con el que presentó mi compañero. Y bueno, me llamó la atención, me gustó y quería presentar otro libro más, pero no tengo en la porte. Pero si te acordás del título y lo querés sugerir. Claro, sí, lo sugería. Se llama El alma al diablo. Una historia sobre un joven que en su época tiene que hacer un birma bi, algo como hacen los judíos. Y bueno, se lo comienzan a presentar problemas y se dificulta para hacerlo. Es muy buen libro, me encantó. ¿Te lo vas a contar el final? No, es muy bueno. Así que lo recomiendo, que lo lean. Muy bueno, me encantó. Bueno, a mí me parece fantástico ese tipo de las recomendaciones que nos han hecho. Los chicos me están recomendando no cualquier lectura. Digo, no es una historieta, que está bueno, sin desmerecer la historieta, a mí me encantan las historietas. Están libros con contenido profundo, con aventuras. Yo creo que ahí nos piden que mostres, ahí está, que lo pongas de esa manera. Y tenemos otro tipo de consumos, a lo mejor más de esta época, más de los chicos, más de los pibes. Y tenemos un youtuber acá, entre los nuestros. La Cacique Guaymallén se ha traído un youtuber y nos va a contar qué arma para subir al canal. ¿Qué grabás? A ver. Hola, mi nombre es Fabricio Ramos, soy alumno de la Escuela Cacique Guaymallén. Y con la profesora Silvana estuvimos estudiando lo del hombre que llegó a la luna. Y mi abuela me contó que cuando ella vio ese programa, se lo creyó. Y yo le decía que no, que eso no podía ser verdad porque en esa época no había tecnología. Y no había la tecnología suficiente para llegar. Y listo. ¿Y ahora hay? ¿Ah? ¿Ahora hay? Sí, ahora hay tecnología suficiente para llegar. El video también lo pueden encontrar en YouTube. Y hay partes en las que dicen que no, que no fue verdad, que nunca llegó a la luna. Hola, me llamo Matías, soy youtuber, tengo 15 años. Yo hago videos gameplay y también tutoriales como hacer banner, intros. Y en YouTube salgo como Sr. Z y tengo varios seguidores. Pueden visitar también canales como Curioso Ven, Tu Cosmópolis, que son todo curiosidades de tierra, de todo. Animales, cuentan todo. Y también de Boom Sniper, que también hace todo gameplay, de variedad de juegos, todo. Y como último pueden también ver Dross, que cuenta historias de terror, todo. Todo terror. Bueno, yo hago videos YouTube de videojuegos, tutoriales y cosas que me gustan a mí, pasar el tiempo. Y ahora no he estado hecho, o sea, haciendo videos porque se me rompió la computadora. Pero ahora para mi cumpleaños me la han renglado. Así que ya voy a volver a empezar a hacer los videos. Y lo hago más que todo porque me gusta. O sea, no tengo nada que hacer, nada. Hago los videos y bueno. ¿Seguidores de tus videos? Sí. ¿Y qué tipo de juegos, por ejemplo? Quiero saber si mi hijo te está siguiendo a vos para saber. Y hago variedad de juegos. En realidad hago como Carlos Dutti, era Lagario más antes. También, ¿cómo se llama? Hacía video club royal, también de teléfono, celular. Y variedad, todo lo que me gustan. Bueno, como verán, los chicos, no sé si quiere alguno sugerir algún otro espacio para visitar, algo más para ver, leer. A ver, vamos a pasar entonces. Quería decirles que si pueden seguir la página de Instagram de Ragpublic, un par de amigos míos, junto con mis amigos estamos proponiendo un espacio para que los chicos vayan a rapear en el Parque Central los días domingos. Tenemos varias fechas, se está por acercar la gran final. Está muy bueno porque hay varios chicos que bailan, que hacen grafitis, etc. Les repito, Ragpublic en Instagram y estaría bueno que algún día se acerquen. Para que vean que los chicos no andan en la nada. En realidad están hiperactivos en sus modos de consumo. Y eso sería bueno entenderlo porque entonces no nos distanciaríamos tanto y veríamos que en realidad los chicos están ahí viendo qué hay y aportando también lo suyo. Me parece que hay formatos distintos que hay que saber leerlos, ¿no? Entonces, otro aplauso para cerrar este bloque del BookTuber YouTuber. ¡Gracias!